Este es un avance hora 13 noticias Tres personas fueron detenidas por la policía Antioquia como presuntos responsables de la masacre ocurrida en el municipio de Segovia Allí terminaron asesinados tres ciudadanos venezolanos y uno menor de edad colombiano Entre los detenidos hay un adulto mayor de 67 años y un joven menor de edad Pero no se pierda más detalles sobre cuáles fueron los motivos del crimen a la una de la tarde por hora 13 la hora de las noticias Hasta aquí un avance de hora 13 noticias